este agujero se encuentra en la calle hipólito buchar si quedó abierto esta mañana y los trabajadores municipales que se acercaron simplemente atinaron a poner estas cintas y estas maderas para prevenir posibles accidentes como vemos el agujero en cuestión es bastante profunda y tiene que ver con los desagües de la calle bouchard que se dirigen hacia la esquina de francisco seguí a metros de la estación de gran burgo de la calle de la calle de la calle